Se revelan detalles de cómo fue la convivencia de la novia de Piqué con los padres del futbolista, prefieren a Sakira. Sakira y Piqué se separaron y han causado gran controversia. Piqué llevó a su novia a conocer a sus padres pero ellos no querían conocerla, pues prefieren a Sakira. Poco a poco se han ido revelando detalles de la nueva pareja del futbolista, quien es una joven de 23 años. Hace unos días se dio a conocer que los papás de Gerard Piqué ya habían conocido a la nueva pareja del futbolista, tras la separación con Sakira. Sakira con Gerard Piqué. Sin embargo, esta vez se dieron a conocer detalles de la convivencia que tuvieron los señores Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, con Clara Chiamarti, la joven nueva novia del futbolista. Medios españoles comentaron que aunque Piqué está feliz con su nueva relación, sus padres no querían conocerla. Señalaron que los señores rechazaron a la nueva pareja de su hijo debido a que no quieren a otra mujer en su familia, más que a Sakira. Además, un medio peruano complementó esta información y dijo que los padres del futbolista aún tienen la esperanza de que Piqué y Sakira retomen su relación. Los señores creen que es irrespetuoso llevar a su nueva novia a su casa, pues además viven cerca de la cantante. Ellos viven cerca de la cantante, por lo que no están de acuerdo con que Piqué lleve a su nueva novia a su casa, pues sería una falta de respeto a la colombiana. Señalaron que esta sería la manera en la que los padres de Piqué le muestran su apoyo a Sakira. Recientemente, un medio británico dio a conocer la identidad de la chica con la que Gerard Piqué engañó a Sakira. Se trata de Clara Chiamarty, una joven española de 23 años que trabaja en Gasmos, empresa del futbolista, como organizadora de eventos y estudia la carrera de relaciones públicas. De acuerdo con el medio, una fuente cercana informó que Clara habría borrado toda su información de redes sociales. Además, la gente cercana a ellos les estaría ayudando a mantener el secreto. La gente ha ayudado a mantener el romance en secreto y borraron las cuentas de Clara en las redes sociales para que no puedan encontrar fotos de ella. Solo eso hace que sus compañeros piensen que va en serio, declaró la fuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!